Autoridades presentes, invitados especiales, señoras y señores. Es para el Gobierno de Santa Fe y la Policía de la provincia un verdadero honor que hoy nos acompañan. En este acto de inauguración de la nueva sede de la Comisaría de la Mujer, dependiente de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, y del Distrito Rufino del Departamento de Investigaciones Operativo Región 3, ambos dependientes de la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe. Esto es posible gracias a la decisión del Gobierno Provincial de dotar a la institución policial de los medios necesarios para jerarquizar su servicio a la ciudadanía. Esta importante disposición del Ministerio de Seguridad de brindar a las Fuerzas Policiales Especiales un lugar independiente y específico en esta comunidad es un significativo aporte a la sociedad para continuar contribuyendo a la igualdad, el desarrollo, la paz social y la búsqueda de soluciones a los problemas concretos que se suscitan en la vida de relación. Preside esta ceremonia el señor Senador Provincial por el Departamento General López, Lisandro Rudi Enrico. Lo acompaña en representación del señor Ministro de Seguridad, licenciado Maximiliano Pujaro, el señor Subsecretario de Coordinación con Gobiernos Locales, Juan Enrique Lombardi, el señor Director de la Policía de Investigaciones, Director General de Policía, Marcelo Pablo Albornoz, la señora Subdirectora de la Policía de Investigaciones, Director de Policía, María Alejandra Carriza, en representación del señor Fiscal Regional de Venado Tuerto, doctor Alejandro Sinópolis, el señor Fiscal Adjunto de la Unidad Fiscal Rufino, doctor Mauricio Clavero. También se encuentran presentes el señor Jefe de la Unidad Regional 8, Director de Policía, Lino Gabriel Segretín, el señor Subjefe de la Unidad Regional 8, Subdirector de Policía, Ramón Alberto Solís, la señora Directora de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Subdirector de Policía, Jorgelina Andrea Aguirre, la señora Directora de Administración de la Policía de Investigaciones, Subdirector de Policía, Roxana Legunda, la señora Subdirectora de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Subdirector de Policía, Andrea Godoy, el señor Jefe del Departamento Operativo de Investigaciones, Región 3, Subdirector de Policía, Diego Bordón, la señora Jefa de la Región 3 de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Subcomisario Lidia Ocampo, el señor Jefe del Distrito Rufino del Departamento Operativo de Investigaciones, Región 3, Subcomisario Emanuel Morel, autoridades y miembros del Honorable Consejo Deliberante y de la Municipalidad de Rufino, autoridades y miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana de Rufino, directores y personal de la Policía de Investigaciones, autoridades de la Comisaría Tercera, Comando Radioeléctrico de Rufino y Sección 25 de Guardia Rural Los Pumas, el señor Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Rufino, personal policial, medios de comunicación con asiento en la ciudad y zona de influencia, invitados especiales, señoras y señores. No queremos dejar de mencionar el valorado aporte y predisposición del señor Alejandro Holguín, asistente técnico del Ministerio de Seguridad, de la señora Presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de Rufino, Silvana Robles, de la señora Laura Tolosa, directora de la Escuela de Educación Técnica Profesional San José, de los señores Jorge Kelly y José Bessone, rector y profesor del Colegio Superior Nº 50, con la carrera en Ambientación y Decoración de Interiores, los cuales no han escatimado esfuerzos para brindar al máximo los elementos materiales y humanos para que se ponga en funcionamiento esta dependencia policial en el edificio que hoy inauguramos. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Para referirse a este acontecimiento que nos ocupa, se dirigirá a todos los presentes la señora directora de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, subdirector de Policía, Jorgelina Andrea Aguirre. Autoridades presentes, público en general, tengan todos muy buenas tardes. A partir de este momento, comenzará a funcionar en este espacio el conjunto de dependencias de la Policía de Investigaciones, resaltando en particular el área de violencia de género, sexual y familiar, cuya labor de gran importancia constituye un eslabón sustancial en la lucha contra este flagelo. Sobre todo, en estos tiempos en los que la problemática referida a violencia de género ha tomado un perfil más visible ante la sociedad, llegando a ocupar un lugar en la agenda pública, lo que ha impulsado la sanción de la Ley Nacional 26.485 y la Ley Provincial 13.348, que adhiere a esto en cuanto a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. Razón por la cual fue necesario que desde el Gobierno Provincial y desde nuestra institución se tomen acciones como el proyecto que hoy se concluye. para brindar a la ciudadanía la debida contención. Este proyecto ha constituido un gran logro conjunto, puesto que nosotros como conductores tenemos la convicción de que la fuerza policial tiene que acompañar al desarrollo de la sociedad en todos sus aspectos y entendiendo que los cambios se producen desde adentro hacia afuera, cuyo motivo impulsor es brindar cada día un mejor servicio a la sociedad. particularmente las tareas que desarrolla el área de violencia de género sexual y familiar de la localidad de Rufino como tal en materia de delitos sexuales y violencia contra la mujer vienen llevándose a cabo desde el año 2000 con la predisposición plena en cuanto a brindar asesoramiento, contención y atención a aquellas víctimas que se acercan a nosotros en busca en busca de ayuda trabajando paralelamente con las autoridades judiciales y equipos locales que se ocupan de estos casos. En estas instalaciones no sólo las personas que concurran se encontrarán en un espacio más funcional y con mayor privacidad sino también los empleados policiales podrán desempeñar más cómodamente sus tareas pudiendo brindar así una atención mejorada a las víctimas que la requieran. Para cerrar no quiero dejar de agradecer a las autoridades del Ministerio de Seguridad y a quienes conducen esta institución policial el reconocimiento del esfuerzo y la valoración del lugar que ocupa la policía en la comunidad apoyando desde lo intelectual como lo infraestructural para que resulte una mejor labor siempre en beneficio de la sociedad santafesina. Muchas gracias. Aplausos Queremos destacar también la presencia del señor Diputado Provincial Oscar Pieroni Rogando que Dios nos guíe en nuestro permanente trabajo en la comunidad invitamos al cura párroco de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Rufino Padre Iván Micalone para que bendiga a los presentes y las instalaciones de este nuevo centro. Aplausos Buenas tardes a todos felicitaciones a todos los que lo hicieron posible vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por esto que es un paso adelante para toda la sociedad de Rufino y pidiendo al señor que acompañe a los que van a trabajar acá día a día para que Rufino sea un poco más más justo para que se esclarezcan los casos para que haya más verdad y para que podamos volvernos un poquito más solidarios todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre bueno te damos gracias por el esfuerzo de tantas personas que hicieron posible que hoy estemos acá te damos gracias por este edificio un signo visible de la sociedad rufinense que busca avanzar que busca justicia que busca verdad te pedimos que acompañes a quienes trabajarán aquí para que podamos entre todos hacer de Rufino una ciudad más parecida al plan que vos tenés un lugar seguro para todos sin violencias un lugar donde se esclarezcan los casos te damos gracias por tantas personas que en silencio y día a día trabajan en esto te pedimos que las bendigas que les des el ciento por uno Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdoná nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que por la intercesión de la Virgen María el buen Dios cuide y proteja del ciento por uno a todos los que lo hicieron posible también bendiga a las fuerzas policiales que van a trabajar aquí los acompañe los guíe les dé sabiduría Señor derrama tu santa bendición y tu santa presencia sobre estas instalaciones y sobre todos los que aquí van a trabajar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien que Dios los bendiga a todos buenas tardes invitamos ahora a las máximas autoridades presentes tengan la habilidad de acercarse hasta el acceso no es el acceso principal porque por cuestiones climáticas tuvimos que modificar así que vamos a cortar las cintas en el acceso al resto del establecimiento adelante por favor acudamos la cámara y la opa no es el acceso a la cámara